la moralidad de petro editorial los irreverentes de acuerdo con la real academia española toda persona desprovista de sentido de moral es amoral la calificación es fácilmente aplicable al social comunismo como corriente ideológica y política resulta indepensable alegar que el comunismo tiene bases morales cuando la violencia es inherente a él aunque la frase se atribuye a mars fue su compinche breeres engels quien sostuvo que la violencia es la partera de la historia para justificar la eliminación de millones de personas que se oponían a la implantación de la dictadura del floretariano es de sentido común que cualquier apología a la violencia contradice los cánones elementales de la civilización los buenistas dirán que aquello es cosa del pasado que la revolución bolchevique ocurrió hace más de 100 años que para avanzar es necesario pasar la página de la revolución china que causó la muerte de decenas de millones de personas que la barbarie estalinista no tiene nada que ver con la ideología y para desviar la discusión se esgriman los crímenes del nacionalsocialismo y del fascismo cuando aquello no tiene discusión alguna todos los muertos merecen respeto y los victimarios independientemente de su ubicación en el espectro ideológico el mismo repudio que nadie se llama engaños el socialismo ayer y hoy llora por un solo ojo los crímenes de la llamada derecha son para ellos imperdonables mientras que los que cometieron y siguen cometiendo desde la izquierda son justificables se trata de crímenes románticos perfectamente descritos por el ex magistrado colombiano carlos gaviria que sin que se le moviera un pelo concluyó que una cosa es matar por enriquecerse y otra es matar para buscar una vida mejor colombia es gobernada por un asesino hay que decirlo con todas sus letras y con la boca bien grande se trata de un criminal que se forjó en las pilas de una estructura que cometió crímenes de lesa humanidad la banda terrorista m19 fue la que implantó en colombia el secuestro extorsivo la banda terrorista m19 era imbatible en la extorsión y el boleteo a pequeños y medianos empresarios la banda terrorista m19 fue la primera guerrilla en servir como brazo armado de un cartel de narcotráfico petro se siente orgullosísimo de su pasado como corajido del grupo criminal que es prudente retrascarlo violó monjas reclutó y estabilizó sexualmente a centenares de niñas implementó métodos de tortura como enterrar secuestrados hasta el cuello y posteriormente defecar sobre ellos descuartizar a sus víctimas tomar sedes diplomáticas como las oficinas de la onu o la embajada de república dominicana en bogotá asesinar policías indefensos para robarles sus armas de dotación matar por inanición a secuestrados cuyas familias no pagaban el rescate exigido la lista de actos de barbarie cometidos por esa organización terrorista es infinita hace poco petro anduvo de paseo en cuba y desde la isla sometida a la fiereza comunista quiso exaltar a los hermanos castro alegando que ellos cuidaron que los niños tuvieran comida salud educación arregló seguido señaló temerariamente al presidente iván duque diciendo que él ordenó el bombardeo a menores creíste que si morían los niños moría el comunismo muchos considerarán que el presidente colombiano es un vulgar cínico el asunto es de mayor calado las de él son expresiones propias de un psicópata que adolece de un código de conducta moral su defensa los castros no es una salida desafiante ni responde a un compromiso político con los cabecillas del régimen cubano es el reflejo lo que sinceramente cree un tipo que durante su primera juventud en vez de cultivar su intelecto resolvió sumarse a una estructura armada que le prestaba servicios de delincuenciales a pablo escobal mientras sus contemporáneos invertían tiempo en la lectura y en el debate universitario petro estaba matando robando ocultándose enmascarándose cambiándose el nombre en fin llevando la vida de rufián que nunca ha dejado de ser ha abierto su campaña presidencial de 2022 con actos violentos habla de la protección de la vida de los niños y pretende que se olvide que su brazo armado la llamada primera línea dejó morir a un bebé recién nacido en uno de los bloqueos que el ordeno ningún rebordimiento expresión de arrepentimiento y propósito de enmienda todo lo contrario más violencia más amedrentamientos más persecuciones más abuso de poder más corrupción y por supuesto más depravación es lo que los colombianos registrarán por parte de su presidente